Volvemos a nuestro espacio de mascotas con el Centro Canino Braña Alta para continuar nuestra labor de enseñanza con nuestros cachorros, con nuestros perros pequeños. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la correa, que no es solo un trozo de material que va desde el cuello del perro hasta nuestra mano, sino que es una vía de comunicación que, como siempre, nuestro adiestrador especialista, Alfredo Díaz Sirgo, nos va a explicar con detalle cómo tenemos que manejar. ¿Qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de la correa. ¿Qué es la correa? La correa no es solamente una herramienta, como puede ser un collar, un clicker, un arnés... La correa es un mecanismo de contención para tener al perro seguro y protegido y que no le pueda pasar nada, no lo puedan atropellar, ni perderse, ni nada de esto o parecido. La correa también es una vía de comunicación, una vía de comunicación, con categoría de vía de comunicación, donde hay un emisor, un receptor y un canal que soporta los mensajes. ¿De acuerdo? Vamos a tratar la correa como vía de comunicación. Ya hablaremos en otros capítulos, en otras entregas, de las vías de comunicación. La emoción, que es la más importante, el gesto, la postura, el tiempo, la voz, los sonidos, la correa. Quizás estas son las más importantes vías de comunicación que tenemos para hacernos entender por nuestro perro, dejando claro que lo importante primero es que lo entendamos nosotros a él. Bien, la correa como vía de comunicación, donde hay un emisor, un receptor y un canal que soporta los mensajes, que es la correa. ¿Correcto? Bien, si cualquiera de nosotros nos juntamos con otra persona y cogemos cada uno un extremo de una cuerda, uno tira en una dirección y otro tira en la dirección contraria, y tú me arrastras a mí, o tú enseguida vas a pensar que eres más fuerte que yo. Cuidado con este mensaje. Cuidado con este mensaje, porque el perro es esto lo que va a pensar. El perro es inteligente, pero no es un ser humano. Un ser humano podría pensar, pues, Alfredo, qué raro que yo arrastre a Alfredo, ¿no? Alfredo pesa ciento y pico kilos, a ver si va a tener una hernia discal o algo así, o dos, ¿no? Pero el perro no piensa esto. El perro piensa claramente que es más fuerte que tú. Cuidado con este mensaje que le damos a través de la correa, porque luego esto nos va a traer dificultades en la obediencia, nos va a traer dificultades en la autoridad, etcétera, etcétera. Bien, la correa como vía de comunicación. Para poder comunicarnos y mandar matices, y comunicar matices, y comunicar bien, con precisión. La correa tiene que ser plana, delgada, fina. Hay gente que va con unas correas así, está fío señalar, ¿no? Unas correas que pasen maromas, como las que yo recuerdo en Valdepeña, ¿no? Para bajar a limpiar las tinajas. La correa tiene que ser manejable, plana, finita, ¿no? Se hace también música con un bombo, pero hacemos mejor música con un violín, con una guitarra. ¿De acuerdo? Bien, a las técnicas de correa que hemos desarrollado en Braña, que llevamos desarrollando durante años y utilizándola durante años, la llamamos paseo a tres. Paseo a tres. ¿Qué tres? ¿Quiénes son los tres? Pues el perro, la correa y el guía. Paseo a tres, el perro, la correa y el guía. Tenemos que convencer al perro de que la correa es autónoma. Tenemos que convencerlo de que nosotros no tenemos nada que ver con la correa. Bien, por eso, cuando utilizamos la correa, cuando la correa aparece, cuando la correa está en escena, ni se le habla, ni se le toca, ni se le mira. ¿Cuándo está la correa en escena? ¿Cuándo aparece la escena? ¿Cuándo hay tensión? Cuando hay tensión. La correa tiene que estar siempre floja. Siempre floja. No podemos hacer nada con la correa tensa. El perro no puede conseguir nada con la correa tensa. Tenemos que cambiar esa valencia. Y si empezamos en cachorros, pues desde el principio. El perro, cambiar la valencia. No hay perros que tienen asociado tensión a conseguir, a ganar, a llegar antes, a imponerse, a salirse con la suya. Pues no, esto lo vamos a cambiar. Y cada vez que el perro tense, va a cometer un error. Va a cometer un error. Y no va a conseguir sus objetivos, sus expectativas, las expectativas que él tiene. ¿De acuerdo? La correa, el perro y el guía. Tenemos que convencer al perro de que no tenemos nada que ver con la correa. Por eso, cuando la correa aparece, cuando hay tensión, cuando la correa está en escena, ni hablamos, ni tocamos, ni miramos al perro. No nos comunicamos con el perro. ¿De acuerdo? Venga, poli bueno, poli malo. La correa es el poli malo. Es con la que vamos a impedir que haga esto, con la que vamos a impedir que haga lo otro. Y nosotros somos el poli bueno. Nosotros, a nuestro lado, le vamos a premiar, le vamos a acariciar, le vamos a hablar, le vamos a proteger, vamos a ser cómplices cuando la correa no esté tensa. Bien, correcto, nos vamos enterando. El perro no debe saber que nosotros tenemos algo que ver con la correa. El perro no debe saber que nosotros manejamos la correa. Bien, como os estaba diciendo, el perro no tiene que saber, el cachorro no tiene que saber que nosotros manejamos la correa. Imaginaros un niño, si se entera el niño, de que su mamá y el coco son los mismos. Bien, la cosa es un poco chocante. Nosotros somos el poli bueno, la correa es el poli malo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de técnica de correa, tenemos que diferenciar entre desplazamiento y exploración. Bien, una cosa es llevar al perro en exploración. Para llevar a un perro en exploración tenemos que disponer, por supuesto, de una correa de dos o tres metros de larga, como mínimo. Tenemos que disponer y disponer del tiempo suficiente para que el perro vaya en exploración. Bien, el perro en exploración va a ir oliendo, va a ir haciendo zigzag, va a ir haciendo paradas o micro paradas. Y para esto tenemos que tener el tiempo suficiente. El perro sale a divertirse. La exploración para el perro es una actividad lúdica, súper intensa, súper divertida. Y otra cosa sería, y tenemos que conocer las técnicas de correa, las zonas de confort, las fronteras de tensión, las fronteras de distancia. Y otra cosa sería llevar al perro en un desplazamiento, donde el perro no tiene por qué ir delante de nosotros, donde el perro se tiene que ajustar a una meta. Nosotros tenemos una meta y tenemos un recorrido, y tenemos una meta concreta y tenemos un recorrido concreto. Y el perro se tiene que ajustar a esto. Correcto. No es igual ir en exploración, donde el perro es una actividad lúdica, súper divertida, súper intensa, donde el perro va a disponer de dos o tres o cuatro o cinco o más metros de correa, donde el perro va a ir rastreando, donde se va a poder relacionar con otros perros, se va a poder sociabilizar con otras personas, con otros conocidos, donde no hay un destino. En el desplazamiento sí hay un destino y hay un tiempo para recorrer ese destino. Tenemos un tiempo de llegada y un destino. Esa es la diferencia entre llevar a un perro en desplazamiento o llevar a un perro en exploración. ¿Correcto? Y son técnicas de correa distintas. Bien. Para llevar a un perro y realizar un desplazamiento con un perro no necesitamos una correa larga. Si tenemos manejo de correa y técnica de correa suficiente, podemos llevar a una correa larga, pero tampoco lo necesitamos. Bien. ¿Veis un poco por dónde va esto? ¿De acuerdo? Seguiremos hablando de correa. La correa es un capítulo muy extenso. En esta entrega os vamos a dar unas pinceladas para que un poco empecéis a ubicaros, empecéis a daros cuenta, empecéis a situaros. Pero es un tema muy amplio. Bien. Y eso es todo. Eso es todo. No os olvidéis de dar ejemplo. ¿De acuerdo? Los perros se enseñan con su ejemplo. Por favor, no os olvidéis de dar ejemplo a vuestros perros, sobre todo el ejemplo emocional. Espero haberos contado algo de interés, de verdad, de corazón. Hasta luego, amigos.